Apreciados Zulianos, apreciados venezolanos, hace hoy 200 años, el 28 de enero de 1821, el ayuntamiento decidió declarar a la provincia de Maracaibo libre e independiente del gobierno español y en virtud de su soberana libertad se constituyó en república democrática y se unió a todos los pueblos que bajo la denominación de República de Colombia defendían su libertad e independencia. Fue un grito para algunos tardío, pero para todos fundamental en la lucha por nuestra liberación como pueblo, fundamental para el pueblo zuliano y fundamental para el pueblo venezolano. Ese hecho, producido en tiempos de paz, porque dos meses antes patriotas y realistas habían firmado un armisticio, aceleró la lucha independentista. En mayo de ese mismo año, el Congreso Constituyente de Búcuta creó el departamento del Zulia, formado por Coro, Trujillo, Mérida y Maracaibo. La lucha por la independencia continuaba y se produjo el 24 de junio la Batalla de Carabobo, decisiva para nuestra causa. Mientras tanto, los españoles insistían en retomar a Maracaibo y se produjeron alzamientos y revueltas, hasta que el 24 de julio de 1823 vencimos en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, que selló definitivamente la independencia de nuestra patria. El 23 de agosto siguiente, Francisco Tomás Morales capituló y pasó a ser el último capitán general de España en Venezuela. El 28 de enero es día de júbilo para el Zulio. Debemos conmemorarnos siempre y más hoy, cuando 200 años nos separan de ese momento definitorio de nuestro destino. A partir de allí, y desde que somos república, la pugna Federación Centralismo ha estado presente en nuestra historia.